Un año más de vida, con salud y buena compañía Mi familia siempre a mi lado, con la paz y prosperidad que han helado Cada meta que me he propuesto, con esfuerzo la he logrado Nuevos sueños en el horizonte, para ver un futuro iluminado Mil gracias doy a la vida, por cada risa y cada flor Por los sueños y el amor, que han colmado mi corazón Mil gracias doy a la vida, por permitirme respirar Por darme la fuerza necesaria, y en cada caída, volverme a levantar Un año más de vida, nuevos caminos por descubrir Mil historias para escribir, el tiempo es un regalo que quiero compartir Agradecido estoy, por este viaje ya vivido Cada día es un motivo, que alimenta mi diario vivir Mil gracias doy a la vida, por cada risa y cada flor Por los sueños y el amor, que han colmado mi corazón Mil gracias doy a la vida, por permitirme respirar Por darme la fuerza necesaria, y en cada caída, volverme a levantar Mil gracias doy a la vida, por cada risa y cada flor Por los sueños y el amor, por los sueños y el amor, que han colmado mi corazón Mil gracias doy a la vida, por permitirme respirar Por darme la fuerza necesaria, y en cada caída, volverme a levantar Mil gracias doy a la vida, por permitirme respirar